Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. La verdad que es satisfactorio siempre venir a la jefatura de la Policía Local, de ver el trabajo que aquí se realiza, muy variado, muy diverso y muy completo y sobre todo muy positivo para la ciudadanía. Pero además hacerlo en un día en el que vamos a explicar, lógicamente, y para eso estamos, para comentar el dispositivo, que a partir de mañana va a estar dispuesto para la Feria de Primavera, pero hemos podido comprobar que van llegando las nuevas incorporaciones de medios que hemos querido que tenga nuestro servicio de Policía Local para prestar ese servicio de la mejor forma posible. De ahí que permítame que empiece en primer lugar felicitando nuevamente a la plantilla por la labor que hace durante todo el año, por la labor que hace también los días de feria. Vamos a contar con toda la plantilla disponible para estos próximos días, a partir de mañana, desde el miércoles hasta el domingo, para intentar seguir siendo una de las ferias más seguras de la provincia, donde prácticamente en los últimos años no tenemos que lamentar ningún tipo de incidencia y eso es fruto, lógicamente, del trabajo que hace la Policía Local y de la colaboración, evidentemente, entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Policía Local, junto con la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y, por supuesto, con los compañeros de Protección Civil de Rota, hacen un enorme esfuerzo para que, bueno, pues cada año podamos estar felicitándonos porque la feria prácticamente transcurre sin incidencia y con un control bastante exhaustivo de cómo tienen que transcurrir estos días de diversión y de convivencia entre los ciudadanos de Rota y también entre las personas que nos visitan y de ahí que, lógicamente, el deseo sea que, una vez que hayamos celebrado la Junta de Seguridad y una vez que también ha habido la distinta coordinación estos días de las reuniones técnicas entre los distintos cuerpos, pues todo salga a la perfección y podamos un año más estar felicitándonos de que no ha ocurrido ningún tipo de incidencia y de que todo ha salido a la perfección. Por otro lado, también felicitar a todas las personas de la Jefatura que han contribuido a poder, durante este último mes, estar disfrutando de esta exposición que hemos estado también visitando. Debía la visita, no pude venir el día de la inauguración, pero sí quería estar aquí para echar un vistazo a una exposición que recoge la historia de la Jefatura local y también, lógicamente, de la historia de nuestro municipio porque hemos podido comprobar distintas fotografías de cómo, durante tantos años, ese trabajo que se ha hecho por parte de la Policía Local se ha compartido también. Con Policía Americana, con Policía Militar y con otros cuerpos de seguridad y también ha formado parte de la vida y del día a día de nuestro ayuntamiento. Y, por supuesto, también hemos podido, como decía al principio, comprobar que se van incorporando nuevos medios. Ahí van llegando, no ha llegado toda la nueva contratación que se ha hecho recientemente. Ha habido un proceso largo que hemos tenido que poner en marcha desde el ayuntamiento y que, lógicamente, se dilata en el tiempo y que también, una vez que se adjudica, suele tardar unos meses hasta que llegan los vehículos, pero estamos incorporando... Bueno, pues, vamos a contar, lo comentaba con el jefe de policía, con una flota como prácticamente nunca se ha tenido. Vamos a contar con cinco vehículos sub, vamos a contar con cuatro quad, con dos motocicletas, si no me equivoco. Y, bueno, creo que hemos podido ya comprobar la incorporación de los vehículos sub, que, además, bueno, pues, tienen todos los dispositivos necesarios para que se pueda realizar el trabajo de la mejor forma posible. Dos con dispositivos para detenidos, uno que es el coche de la policía de Paisano y otros dos que se incorporan al servicio, que, como digo, van a completar una flota amplia de vehículos con la que estamos convencidos que se seguirá prestando un fantástico servicio por parte de la policía municipal. Falta, como digo, algunos vehículos, una incorporación, un contrato que se hace en la modalidad de renting, con una duración de cuatro años y con un coste anual que ronda los 120.000 euros, que, como siempre decimos, son inversiones que merecen la pena y con las que el ayuntamiento, pues, contribuye a mantener lo que somos, un municipio de los más seguros y que trabaja de forma concienzuda para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía de Rota. Y ahora, pues, a continuación, Manuel Muñoz, el jefe de policía, va a detallar en profundidad lo que es el dispositivo para la feria de primavera. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Desde la policía local queremos, principalmente, en primer lugar, agradecer a la corporación, en este caso al señor alcalde, su presencia aquí en este acto. Y invertir en seguridad, invertir en medios para la policía local es invertir en seguridad, lógicamente, y Rota siempre, digamos, presume de ser un pueblo seguro, una ciudad segura, en donde prácticamente los problemas de inseguridad ciudadana no son los mismos que otras poblaciones en este entorno. Y eso es debido, gracias, en cierto modo, a la preocupación que el ayuntamiento se pone en esta faceta y al trabajo continuo de colaboración entre distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. Decir que la plantilla completa de la policía local va a ejercer sus funciones durante estos cinco días, aunque es verdad que llevamos trabajando en temas de feria de hace ya una semana, que para nosotros la feria empieza una semana antes y finaliza cuatro o cinco días después, no solo cinco días de feria, para que cuando llegue el momento de la inauguración, el próximo mañana, miércoles, pues todo esté dispuesto, todo esté organizado, se hayan hecho las inspecciones que haya que hacer en las distintas casetas, el dispositivo de seguridad coordinado con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad de Estado en marcha. Por lo tanto, prácticamente decir que diariamente unos 45 policías van a estar repartidos entre varios turnos de servicio, los turnos ordinarios de mañana, tarde y noche, y sobre todo vamos a reforzar en aquellos momentos donde sea más necesaria la presencia de más policías con servicios de refuerzo en horario de tarde y noche para que en las horas de más afluencia de personas pues podamos contar con más policías. Este año vamos a contar prácticamente pues solamente en el recinto ferial de vigilancia, estancia lo que es dentro del recinto ferial, pues con diez policías y un mando exclusivamente dedicado a la seguridad del entorno y de la parte interior de lo que es el recinto ferial y unidades patrullando los alrededores del recinto ferial para disuadir el tema del tráfico para que las personas que vengan a la ciudad a disfrutar de la Feria de Rota tengan capacidad para llegar al centro lo más fácilmente posible. Es verdad que cada vez hay menos espacio para dedicarlo a estacionamiento, pero se van buscando siempre alternativas, posibilidades para que así sea. En el sentido, es un esfuerzo que la plantilla hace en esta fecha, en la cual me honra decirlo, puesto que, lógicamente, vuelvo a repetir, pues se eliminan prácticamente vacaciones, descansos y siempre contando con la voluntariedad de la gente, pues se puede permitir el lujo de tener 45 o 50 policías diariamente de servicio. De hecho, el dispositivo de seguridad que presenta la policía local no tiene parangón con otras fuerzas de seguridad en otras localidades, prácticamente el 100% de la plantilla dedicado a estas funciones. Y el tema del tráfico, al que tenemos como principal preocupación, nos gustaría siempre mandar el mensaje a la ciudadanía de que utilice los servicios públicos, porque, lógicamente, tenemos que estar pendientes de que el tráfico discurra con normalidad, pero que las personas que vengan a disfrutar de la feria vengan con seguridad. Y lanzamos el mensaje de que los servicios públicos se han utilizado, taxi, autobuses, se hace un esfuerzo de apartamento de los distintos dispositivos para que haya medios de transporte suficientes para que todas aquellas personas que quieran venir a la feria a pasar un rato agradablemente, amigos, pues lo haga con seguridad, y llegue a lo que es al centro ferial con ganas de divertirse. En ese sentido, bueno, ya lo que es el pan de seguridad que se expuso en la Junta Local de Seguridad, como ya ha avanzado el alcalde, pues quedó aprobado y en un principio, bueno, esperemos que las fiestas por antronomia de esta ciudad, que es la feria, además de las fiestas de la patrona, pues disculpa con el cauce de normalidad y que piensen siempre el ciudadano que si viene a pasar un buen rato a la feria, que piensen en no coger coches si pensamos beber. Siempre ese mensaje siempre es importante darlo, que hay transportes públicos y que vamos a estar pendientes de que la seguridad prive en todo momento. Señor alcalde, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.